Muy bien, ya hemos llegado al final de este curso y en esta clase lo que vamos a hacer es repasar un poco qué salidas profesionales tiene la geología, que son un montón y seguro que me voy a dejar varias. He cogido uno de los libros de Kou que tenía, tengo dos, uno que tenía ya mío y otro me lo dejaron después y hay un capítulo aquí que dice aplicaciones fundamentales de la geología. No os voy a leer todo el capítulo pero voy a citar algunas de aquí y luego una lista que me he hecho yo para repasar un poco pues las las salidas que se me han ocurrido a mí que podría tener los estudiantes de geología. Aquí menciona la prospección geofísica y especifica un poco los métodos pues gravimétricos, magnéticos, métodos eléctricos. En definitiva la geofísica como rama de investigación que apoya muchos otros campos como puede ser la propia hidrogeología o la geotecnia. Entonces hay especialistas en geofísica. De hecho aquí en El Salvador no hay geología, no hay la carrera de geología, pero hay una carrera que se llama geofísica. También tenemos sondeos, apoyo en sondeos geotécnicos que son pues las personas que están monitoreando los testigos que salen en una perforación cuando se van sacando materiales del subsuelo pues lo van caracterizando. Todo este tema de geotecnia es bien interesante. En España cuando hubo el boom de la construcción a finales de 2010 hacia adelante creo o antes de la crisis económica hubo un boom de la construcción. Entonces hubo muchos geólogos que se dedicaron al estudio geotécnico porque bueno por ley en España al menos se necesita un estudio geotécnico del terreno donde se van a hacer las construcciones. También tenemos aquí geología y obras públicas en el tema de levantamiento de cartografía geológica, toma de muestras y estudios en el laboratorio, sondeos mecánicos, esto es un poco ya recitado. Temas de reptación de suelos, bueno temas de en este sentido el tema de gestión de riesgos geológicos tanto como dice aquí, reptación de suelos, o sea deslizamientos, movimientos de ladera o como inundaciones. De hecho yo estoy trabajando aquí en El Salvador en temas de riesgos geológicos. Aquí en El Salvador tenemos volcanes, tenemos sismos, tenemos huracanes en la época de huracanes que generan mucha lluvia e inundaciones. Entonces mi especialidad es la cartografía de riesgos geológicos sobre todo enfocado en la hidrología, en mapas de inundaciones y en movimientos de ladera, en deslizamientos. Entonces esto es una salida. En España también creo recordar, por ley, tiene que haber estos estudios de aseguro de inundabilidad para ciertos periodos de retorno en temas de construcción y de obra pública, en España al menos. ¿Qué más? Geología y recursos naturales, obviamente. Todo el tema de la minería, todo el tema de explotación minera es una salida importante. En Sudamérica hay mucha explotación minera y en los últimos tiempos, en los últimos cinco años, desde el 2015, incluso antes, ha habido mucha gente que a raíz de que bajó ese boom que comentaba precisamente antes de la construcción, pues ha tenido que buscar otras salidas. Y en Sudamérica, hay muchos casos de geólogos españoles que han ido a Sudamérica a trabajar en temas de minería. Temas de... bueno, relacionado con la explotación minera está el tema de los hidrocarburos, el tema del petróleo, que también es un tema importante. Y aquí menciona recursos renovables, que son los que tienen un ciclo de producción en la naturaleza, de forma que si el hombre los utiliza conociendo el ritmo de dichos ciclos, siempre podrá disponer de reservas suficientes. También podemos incluir el agua en aquellas regiones del globo donde el balance hídrico sea positivo, etc. Tanto recursos renovables como no renovables, que es lo que os decía antes, de la minería. Hidrogeología también, en búsqueda de agua subterránea, para abastecimiento o perforación de pozos, es otra salida importante. Y qué más, aquí se ceba un poco, bueno, se amplía el tema de hidrogeología. Rocas industriales, combustibles fósiles, esto ya lo he citado. Geología y medio ambiente, aquí quería llegar. Creo que tiene un auge importante el tema del medio ambiente, el tema del cambio climático, etc. Entonces todo el tema de estudios de contaminación de suelos y de establecer unas caracterizaciones de los lugares acordes a que sean medioambientalmente sostenibles, pues también tienen muchas salidas. A ver, voy a repasar, seguramente algunos se solapen con lo que he leído ahí, pero yo estuve haciendo una lista. Ya más específicamente, pues tenemos temas de vulcanología, el estudio de volcanes. En España, pues quizás solo tenemos la región de las Islas Canarias que está activa y ahí pues hay buenos vulcanólogos. Pero bueno, hay muchas otras partes del mundo que tienen vulcanes y ahí tienen que estarse monitoreando y vigilando para momentos de que aumente su actividad. En realidad, yo mismo aquí en El Salvador, que tenemos volcanes activos, le acompaña a la gente del Ministerio de Medio Ambiente a esos monitoreos que por cierto, si buscáis en el canal de YouTube de Geocast Away, ahí hay algunos vídeos de esos acompañamientos que hice. Temas de mineralogía, bueno, un poco relacionado con el tema de explotación minera, pero también incluso en el estudio de ya detalle de la composición química de los minerales. Hay una rama también de petrología o petrología química, que si os gusta más esa rama, pues también hay salida por ahí. Hay estudios de la tectónica, de los movimientos a gran escala terrestres, geofísica, ya lo he comentado. Geomorfología, caracterización de las formas de la Tierra que tenían importancia, por ejemplo, para... Si estás estudiando el tema de inundaciones que decía, pues la geomorfología, el estudio, un buen estudio geomorfológico, te puede ya identificar cuáles son las zonas posiblemente inundables o que ya se han inundado en el pasado, identificando terrazas de inundación, etcétera, o los deslizamientos, buscando paliodeslizamientos o posibles cicatrices que ya existan. Sedimentología, también es una rama importante, por ejemplo, para el estudio de los hidrocarburos. Se estudia bastante el tema de estratigrafía y sedimentología para entender y saber ubicar dónde pueden estar esos reservorios de petróleo o gas u otros minerales. Hidrogeología, ya lo hemos comentado. Cristalografía, en el tema del estudio de minerales. O gemología, en el estudio de diamantes también. Recuerdo justo finalizar la carrera, varios de mis compañeros estuvieron trabajando en gemología, en el análisis o estudio de la clasificación de gemas, diamantes, etcétera. Petrología, ya lo acabo de comentar. Paleontología, no lo he mencionado, pero en mi caso la carrera tenía mucha parte de paleontología, el estudio de los fósiles para poder establecer correlaciones estratigráficas, es una de las salidas, o los dinosaurios, por ejemplo, una salida también interesante, que a raíz de la película de Jurassic Park seguro que muchos se pusieron a estudiar geología para profundizar en estos temas. Los dinosaurios siempre llaman la atención. Bueno, sismología, tema de sismos, en España, bueno, en España hay, tenemos la zona sureste, la zona de Lorca, en el Pirineo incluso hay también algunos casos de sismos. Entonces, la sismología también es una salida interesante del estudio de sismos, cómo se comporta en el estudio de probabilidades, predicción de sismos, etcétera. Y, bueno, tenía el último apuntado, gemología, pero ese ya lo he comentado con el tema de diamantes. Puede ser que me deje alguno que no haya mencionado, pero como veis las ramas son muy amplias. Si te gustan las matemáticas tienes geoestadística, que no lo he mencionado, y no he mencionado el tema de sistemas de información geográfica, donde con la geoestadística y los sistemas de información geográfica, que son los software para interpretación de datos generando mapas, por ejemplo, en el que os comentaba de estudio de deslizamientos, en mi caso uso el software de sistemas de información geográfica para cruzar toda esa información, usar la variable de pendientes, la de uso de suelo, la de las fallas, la de la geomorfología, entonces ponderar todos esos mapas, cruzarlos y obtener un mapa final de susceptibilidad de deslizamiento, pues eso se hace con los SIC y hay gente que trabaja en eso. Que, por cierto, pues en el curso de QGIS que tenemos, se menciona un poco este tema y en el de ARGIS también va a estar tocado ese tema. Bueno, os decía, si os gustan las matemáticas, hay esa rama. Si os gusta la química, tenemos la petrología, tenemos la geoquímica. Si os gusta la física, hay geofísica. Incluso la geología planetaria. Ya no solo estamos estudiando la Tierra, sino estudiar Marte u otros planetas del sistema solar. También hay geólogos ahí estudiando temas del universo y del espacio y también puede ser un tema muy interesante que seguro que os puede atraer, ¿no? La geología planetaria. En fin, si me dejo alguno, pues bueno, me lo mencionáis, lo comentáis y vamos ampliando la temática. En cualquier caso, veis que hay muchas ramas, muchas salidas y seguro que si hay alguna rama de las ciencias que os atraiga más, hay una disciplina en la geología que se acople a ese gusto que tenéis. Así que dejémoslo aquí. Espero seguir con vosotros en otros cursos y espero que os haya agradado mucho y gustado mucho este curso sobre introducción a la geología. Lo dejamos hasta aquí y nos seguimos viendo.